Bienvenidos todos de nuevo a Rusia, bienvenidos al Masters en... Vamos a escuchar... En estos días sombríos, hago un llamamiento a nuestros aliados para que mantengan los compromisos adquiridos Y nos brinden su apoyo contra las fuerzas que amenazan a nuestro país y al equilibrio de poder en esta región del mundo Un pequeño discurso por parte del presidente Debo felicitarle personalmente por su popularidad Por parte del presidente El ejército enemigo está desbandado Bueno, cuestiones... Bielorrusia... Letonia Esto es Letonia, esto es Estonia ¿Con quién estamos en guerra? A ver... Porque eso está muy rojo como para... no sé... Conflictos de Rusia, no de Rusia, de... Quiero saber los conflictillos de Rusia Eh... ¿Cuál es el futuro? Nunca he visto eso Eh... Francia... ¿Qué fue? Eh... Ah, claro... Vetamos... Mi ataque... Eh... Francia... Francia... A ver... Rusia... 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 MNOP... Q... R... R... A ver... A ver... La... La abecedaria a veces me... Traiciona un poco... Eh... Aquí está... Rusia... Está en conflicto contra Armenia y Azerbaiyán... Bueno, de momento no entramos en guerra contra alguien... Pero ahorita lo haremos... Gracias... Gracias... Muy... Y le doy la razón... A ver... No... Si... Estamos en alianza... Perfecto... No... 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 Me equivoco... Y hemos decidido avanzar... Mandar tanques... Mandar tropas... Eh... O sea... Fíjate... Estamos bordeando todo... Estamos... Bordeando... Hmm... Tu... A donde vas... Que es esto... Nuestros... Soldados están en... Erevenda... Hemos tomado la capital... Fue accidente nuclear en Bulgaria... 98 muertos de momento... Los soldados son inteligentes... Empiezan a tomar la capital de Armenia... Sin mucho problema... Ruptura de relaciones diplomáticas con Letonia... Intervención en Letonia... La batalla está causando estragos... Si... Vamos a intervenir en Letonia... La situación es muy seria... Vamos a atacar Letonia en el norte... Capitulación de Armenia... Perfecto... Armenia ha capitulado... Y ahora es el momento de intervenir en Letonia... Que no me hubiera gustado intervenir a... Plasaco en Letonia... Vamos a hacerlo... Tampoco veo que ocupemos... Un fuerte ataque... Vamos a abrir fuego contra objetivos en ese país... Confirnos... A ver... Primero... Bielorrusia... Eh... Declarar territorio... Defender... Entrar en guerra... Si... Esta orden hace que se despliquen los ejércitos del país... Para lanzar un ataque masivo... Contra el país... O país sin conflicto... Que se hayan... Seleccionado... Los ejércitos pueden invadir territorios enemigos... Aunque en ningún caso será posible... Anexionarlos... No... Vamos a defender... Eh... País con el único objetivo de defender... Un territorio agredido... Con el fin de que... Recuperar su rentas... Estos quedan afuera... Y conquistar el país agresor... No... Vamos a esperar a ver si nos meten ellos en guerra... Porque luego esto es un poquito confuso... La mecánica del juego... No se da para... Para así... ¿Qué son estos? Fuerzas de Polonia... Un avance sobre Polonia... Nunca está mal... Un avance un poquito más que histórico sobre Polonia... Legítimamente rusa... 86 contra 2000... Bienvenidos a todos... Estaremos reunidos hoy... Como ya saben... Para decir el monto de la flexibilidad de los deudores... Países más puros... Con relación a la FMI... Y del Banco Mundial... Señor presidente... ¿Cuál es el valor que refiere... Atribuye... Mil millones... Suficiente... Para perdonar... A los países... Pobres... El periódico que no lo he leído... Uh-huh... Claro... Ok... Nada interesante... Incendio forestal... Incendio forestal... A ver... A ver... A ver... ¿Qué es esto? Dos mil millones... Mucho o casi todo... Y reclaman ayuda al estado... Para satisfacer sus necesidades... Ahí está lo que quieres... Tú... El enemigo capitulado... Ya sabemos... El discurso... Esto está bien... Y esto... Creo que... Una bajada... Belicismo... El mítico Belicismo... Dos... Siete puntos... De popularidad... En teoría... Estamos... Ahora sí... Estamos en guerra... Contra estos tipos... Bien... A ver... Bielorrusia... Diplomacia... Conflictos contra Letonia... Bien... Letonia... En este momento... Conflictos contra Rusia y Bielorrusia... Ok... Bien... Vamos a ver dónde tenemos más tropas... Vamos a mandar tropas... A tomar la capital... Vamos a mandar... Pues sí... Eso... Vamos a mandar... Hombres... A tomar la capital... Que van a tardar un poco en llegar... Pero bueno... Ahí va... Perfecto... Ya no hacemos casi nada nosotros ahí... Simplemente apoyamos... Moralmente a Bielorrusia... Mientras tanto... Aquí... Los soldados nuestros... Están... Tomando la capital... Vamos a mover el satélite... Hacia... Irán... Si... G8... Llegamos... A pesar de... Nosotros... Esta vez... No fijamos ninguna... Flex... Pues... De las extensiones... Vamos a pasar a la extensión... A donde nos espera un buen banquete... Ja... Países pobres... Quédense pobres... A ver... Que me ofreces tú... Tabaco... Venta... Compra... Consumo... Producción... Consumo... Tengo muy poco tabaco... Epidemia de peste... Si... Si... Vamos a hacerlo... Resultado... La guerra contra Armenia... 14.000 hombres... Presidente... Incendio forestal... País integrado... Aceptamos... Ok... Se firma... Y dentro de poco Armenia... Dejará de ser un país... Libre... Y soberano... Capitulación de Azerbaiyán... Ha capitulado a Azerbaiyán... Y lo tenemos bajo nuestro... Completo control... El Cáucaso... Regresa... A ser... Nuestro... Y pronto... ¿Qué es esto? Letonia... Rusia... Ah, sí, sí... Estamos ayudando... Pero aún así... Los aliados ya tomaron la capital... Ya... Ya no es nada esto... Es que... A ver qué pasa si... Bielorrusia se lo integra... Le da independencia... No lo sé... A ver... ¿Esto qué es? Mejor el frente de desempleo... Bueno... Vamos a ver... Lo de tabaco... Que me sorprende que... Producamos tan poco tabaco... Me sorprende un poco... Tabaco... Tabaco... No... Tabaco... Quiero saber del tabaco... Pues... Sí... ¿Cómo que agricultura? Ay... Este juego... Este juego... A veces me sacan las canas... ¿Qué agricultura? Por favor... A ver... Tabaco... 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 Gracias... Productor mundial de tabaco... Supongo que sea... Cuba... O no sé... Cuba... La India... Corea... Brasil... Joder... Brasil... Uff... Tampoco me llevo muy bien con... Brasil... Que digas... Por eso se lo voy a comprar a la India... Tabaco de la India... No... Tratado... De compra... De tabaco... Tabaco... Consumo... Producción... Uff... Tampoco me das todo lo que quiero... Me das 250.000... Uff... Me das 250.000... 250.000... 250.000... Ahí está... Te lo ven... Te lo compro a... 2.000... Y que... Acerbaiyan... Ah si... Acerbaiyan ya capitulo... Pero aún sigue siendo una nación... Independiente... Capitulada... Pero independiente... Y tenemos de nuestro lado... Esta zona... Esta zona... Zona de Georgia... Zona de Dagestan... Chechnica... Zona de Armenia... Zona de Azerbaiyyan... Y nuestra... Frontera con Turquía... Se expande... Eso es lo que habrá que ir... Conquistando... Zonas clave... No es de Spifarro... ¿Qué es esto? Usted tiene... Intenciones felicitas... Señor presidente... Si no... Preste atención... A los gastos militares... Y no dirá pie... El presupuesto... Que puede invertirse... En otras partidas... Uff... La jefa del partido... Nos critica... Que... Vamos mucho a la guerra... Bueno... 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 Elecciones... Condición... Cambio de sistema de elección... El parlamento... La adoración... Nuevamiento... Campaña... A ver... Parlamento... Este es el mandato del presidente... Este es el mandato del presidente... Este es el mandato del parlamentario... Este es el poder... Este es el poder del parlamento... Financias públicas... Perfecto... Resultado de la guerra con Armenia... Toda paz... País integrado... Ok... Perfecto... El territorio de Azerbaiyán... Pasa a ser... Territorio... Ruso... Y... El Tratado de la India... Que se lo ofrecimos en 2000... Vamos a bajárselo a... Dos... Mil... Setecientos... Hmm... Ahora hay que pensar en Irán... En Irán... Hablando de Irán... No tengo idea de dónde tengo el satélite... No tengo idea de dónde tengo el satélite... Tengo... Idea del satélite... Eso lo has visto... ¿Qué es esto? Mejor de pensar en la ecología... Fin de la Guerra... Vilorlustra y Letonia... No tengo idea de que... Problema... ¿Para qué es esto? La han convertido en titera o algo No, es independiente de momento Bueno, las tropas Regresan a casa De hecho debería conquistar todo esto Para conectar esta parte Me gusta que esté muy separada esta parte Incendio forestal en Bashkandach En Bashkortastang Uy, se lo anexionaron Bielorrusia Te has anexionado Letonia Eh, eh Te lo anexionaste Perdón, tenía que hacerlo Este, bien 3100 Para conquistar un poco Conseguir un poco de tabaco Parece que Irán sigue en guerra Aquí está el satélite Uff, es que Irán sigue en guerra Y al parecer Tiene bastante tropa de este lado Vamos a moverte Aquí un poquito más cerca Uff, no puedo moverlo más 80 kilómetros 80 kilómetros Ahí está A veces que se oye el satélite A veces Perfecto Epidemia de cólera Donaciones Más medios para la educación Estoy pensando en Irán Pero es cierto Debo enfocarme Uy, terrorismo ¿Qué pasó? Incendio forestal Uff, fan matado a mi ministro de economía La guerra La guerra de Corea sigue Bueno, vamos a hacer labores domésticas Habíamos estado bastante en guerra Educación Tenemos un déficit Bastante Bastante Grueso Vamos a subir los elementos A 1.800.000 Vamos a subirlo Vamos a promover A ver, primero esto Está bien Dame tabaco Vamos a promover Pakistán no me quiere mucho Vamos a promover La creación de escuelas Educación primaria Unas Cien escuelas O mil escuelas O diez mil Escuelas Unas cien Mil escuelas De educación primaria Bajada en popularidad El precio es de siete dólares por medicamento Son setenta Son setecientos En cien son siete mil Vamos a dar setenta mil ¿Tú qué piensas ahora? Es horrible No, no No es un suicidio No hay duda sobre eso Se trata de un terrible asesinato Sí, sí Los periodistas Ya están ahí Estúpidos terroristas No sé Qué están pensando Con estos terroristas Se supone que los estoy infiltrando No O sea Me interesa meter terroristas En otras partes del mundo Pero en mi país Me interesa destrozarlos Es más Presupuestos de entrenamiento Vamos a entrenar Mejor amistad 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 Servicios secretos Epim 20 Este 127 muertos La propagación Progresión detenida Perfecto Fiesta nacional Asistimos a la fiesta nacional Rusa Sanidad Es que también tengo una duda Uff, ¿qué fue? Ahí está Eh, población ¿Cuándo crecemos? Uff, el crecimiento poblacional es Bastante poco Tasa de urbanización PIF por habitante disminuido La tasa de natalidad Tasa de fecundidad Vamos a promover El incremento de la población A través de hospitales de maternidad Unos 100 hospitales de maternidad Vamos a promover El crecimiento poblacional Cobertura a la maternidad Y maternidad Y vamos también Ahí está Listo Vamos a promover este sector El sector de la militar Creo que es 5.7 en defensa No está mal dentro Lo que cabe Eh, familia Somos muy Es que Rusia es muy No, no, no Aceptar esto Cultura No, no ¿Qué país ocupa petróleo? Vamos a A vender petróleo Que es lo que ahorita nos debe estar Sobrando bastante ¿Por qué? Trabajando un Super habit Gigantesco Estado Unidos Y China Bueno, es que con China Me voy a tener en guerra La verdad No debería preocuparme Vamos a hacer una reunión con el presidente Puli Bao de China Y si me expando y conquisto Irán Tendría más petróleo Después Irak Arabia Saudí Todo el Golfo Pérsico Me hago con todo el petróleo del mundo La mayor parte Me expando hacia acá Cosas de siempre País Elegir una capital No Jefe de Estado Modificar el salario La duración El ronamiento El sistema de elección Vamos a bajarnos el salario Para ¿Qué fue? No vi Este De 11.000 a 10.000 Ares de Letonia Mandato de intervención militar Me van a votar Que si de izquierda Que me baja el salario Que es un apoyo económico Tremendo Reducir el salario del jefe de estado Tiene sus pros Puedes bajar incluso al mínimo Porque la jugabilidad del juego Porque la jugabilidad del juego No le afecta O sea Cuestión de que No ganes nada Si no ¿Qué más podríamos movernos? Cuestiones domiciliarias Cuestiones locales ¿Qué es esto? Incendio forestal 2.000 millones La población afectada por la catástrofe Se encuentra en una grave situación de precariedad La mayoría perdió mucho o casi Ahí está 5.000 5.000 5.000 millones No jodas Tengo que poner todo Son 5.000 millones Ahí está Confirmamos ¿Esto qué es? Manifestación por la población de la industria 7.800 personas Vale Irán parece que Lo está sufriendo Irán bastante Irán está sufriendo Consecuencias de hacer cosas que no debe Y tarde o temprano yo Entraré en esas Consecuencias Cosas que Irán no debe de hacer Declarar guerras Irán no es bueno De hecho Debo movilizar Tropas Porque tiene bastante Aquí Lo más seguro es que bombardé todo Eso más seguro ¿Y esto para cuándo? Basta bastante Es que este me gustaría acelerarlo Para poder Tener un balanceo por aquí Más dinero La mayoría perdió mucho O casi todo Y reclaman ayuda Dos mil millones Ahí está Vamos a ver ¿Esto qué es? Eh Asesinato de Ah Genial Me están haciendo La gente Como Cae Dios Ejército Vamos A Crear una base aérea Rusia Rusia Y vamos A darle más Elementos No quiero que estén un año Eh Cuatro meses Cuatro mil hombres Estará en tres meses Si les quiero que ir Lo más pronto posible La base aérea En la frontera con Irán Ocupo esa Base aérea En cuatro meses A fin de año También voy a ver Cómo movilizo Las tropas Irán no tiene Nada Entonces puede Bombardear Desde el mar Oh La liga de Cataluña Eh Vamos a reunirnos El lunes Eh Terroristas Catalanes Esos terroristas Catalanes Qué duros son Eh Oye Nos vemos bien Con Portugal Interesante Pues yo no veo Aquí Mucho atentado Terrorista Por aquí Ni tampoco Con los de Francia Digo Bélgica Pudo reunirme Con ellos Otra vez No Según yo Mafia rusa En Bélgica Vamos a agendar Una reunión Para Listo Y avanzamos Qué pasa ahora Problemas Señor presidente Los problemas Van a encambiarse En otro país En un descontro Por la causa De la ola De protestas Estamos en todo Lo que podemos Para mantener El orden Público Ciber Disturbios No ya había Controlado Yo esto Policía ¿Dónde está La policía? Eh Voy a reunirme Con el Jefe Del sindicato De policías Para justificar Un incremento En la Cantidad De policías Subir un poquito La escuadra Antivicio Se bajaron Un poquito La policía Política No me interesa Departamento Asuntos Internos Policía Local Seguridad Pública Vamos a incrementarla Bastante 15 mil millones Una fuerte Inversión A la Seguridad Pública 15 mil millones De dólares Ya vamos a ver Como también Le vamos dando Rumbo A los demás Vamos a ver Me gustaría que avanzara El reloj Ahí está Seguridad Derechos Humanos Finanzas Públicas Uy 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 Vamos a ver Como reaccionamos Ante esto Nos reunimos Con Gente de la Lega Cataluña Vamos a darles Lo mismo que le dimos A los otros 5 millones De De esto Muchas gracias Vamos a ver Vamos a ir Viendo esto Como se va Presentando Terminamos de reunirnos Con el siguiente Terrorista Y vamos Planeando Irán Que parece que lo dirán Ok Ok Vamos a reunirnos Con los Belgas Que bonitas Magnif Y como esta es Mafia rusa Estas vamos a venderles Más dinero 9 millones Perfecto Nuestra economía Como va Nuestra economía Va bastante Bien El crecimiento Lo tenemos Uff Muy elevado ¿Cuál es el crecimiento? 11% Eso es un poquito Peligroso Se nos cae una burbuja Y esto no va a ir Para bien Pero bueno Vamos a ir dejando Por aquí El episodio De ahora Con un poquito Con un poquito De vivía Después de las dos Guerras Intencionales Intencionales Bielorrusia Bielorrusia Que se expande Letonia A lo mejor Me gustaría expandirme Por los países escandinavos También Finlandia Y después Atacar Irán Obviamente Mientras la guerra De Corea Continúa Pues nos vamos a despedir Por aquí Puedes darle like Suscribirte al canal Si te gustó Y continuar Viendo la serie Te recuerdo Tenemos más series En el canal Y canales Amigos Y hermanos Con contenido Muy Muy bueno Te recuerdo todo Mi nombre fue Miguel Fue un placer Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós